El mes de mayo es un mes de alegría El mes de mayo es un mes de alegría Llevamos flores todos los días A nuestra buena madre María El mes de mayo es un mes de alegría Llevamos flores todos los días A nuestra buena madre María Vamos, vamos todos a vivir este mes de mayo en el corazón de María María, María, ternura de mi corazón Reina mía Bueno, ángel de mi guarda, ayúdame a cantar, ¿no? Que así se nota menos que desafino Aunque yo sé, Virgen María, que aunque te cante un poco mal A ti te gusta de todas formas, ¿a que sí? ¿Quieres que te regale una flor? Pues voy a regalártela Ayer cumplí mi flor Me esforcé en vivir como un buen cristiano Y le pedí muchas veces a la Virgen María Que ella cuidara siempre de mi fe para que no se pierda Pero hoy quiero ofrecerle otra flor Y ya no se me ocurre nada más No sé qué voy a hacer Parece mentira que no me conozcas, Teo Pero sí sabes que siempre vengo a darte nuevas ideas De otra cosa no, pero de flores me puedes preguntar todo lo que quieras y más ¿No sabes que un pariente mío fue jardinero de la casa real? Sí, hombre, sí Y me enseñó muchas cosas sobre flores Mira, hoy precisamente voy a hablarte de una flor que tiene mucho que ver con María, la reina de las flores Voy a hablarte de una flor llamada pendiente de reina Pendiente de reina, sí, sí, pendiente Eso que se pone mi mujer en las orejas Y bien guapa que es mi mujer Tiene muchas arrugas, eso sí Pero tiene un alma más limpia que un riachuelo sin contaminar Bueno, que me pongo a hablar de mi mujer Y como la quiero tanto se me olvida Que te estaba hablando de esta flor llamada pendiente de reina A mí esta flor me parece que es el símbolo del detalle y el buen gusto Pero no me refiero a la apariencia Un cristiano tiene que saber que lo importante no es aparentar que somos alguien, alguien importante No, sino realmente ser por dentro grandes Grandes de corazón, grande Y eso se hace haciendo con mucho amor las cosas pequeñas de cada día Sí, no descuides los pequeños detalles para demostrar a María que la amas Teo, hazme caso y no te arrepentirás Adiós, chaval, cuídate Gracias don Samuel, eres estupendo Cuando estabas hablando pensaba en María Ella sí que parecía pequeña y sin embargo era bien grande a los ojos de Dios Voy a ofrecerle hoy mi flor Hoy como flor espiritual voy a ofrecerte María el darte gusto a ti ¿Y sabes cómo lo voy a hacer? Haciendo con mucho amor todas las cosas por pequeñas que sean Como ayudar en casa a mamá Estudiar aunque no me apetezca Obedecer Ayudar a mis hermanos Uff, se me ocurren un montón de cosas Me voy a escribirlas ahora mismo Me voy a ir 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 a